Vamos a ver si estamos por el Facebook ya y apagamos esta cosa. Ok, aquí estamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este ABC de Una Vida Plena como todos los pagos a las 11 de la mañana ahora en Costa Rica. Estamos aquí haciendo la travesía, una travesía maravillosa hacia la plenitud de la felicidad. La travesía, bienestar y conciencia. Son las tres premisas de este programa. Carpe diem, cuan mínimo, credula, postero. Carpe diem, aprovecha el día, disfruta el día y no te creas ese cuento de que mañana, pasado, dentro de una semana va a ser mejor porque lo único que tenemos de la mano es este día y este es el mejor día de tu vida. Así que estás esperando, empieza a hacer algo con él y disfrútalo al máximo. Y como todas las semanas tenemos una invitada súper, súper, súper especial. Tenemos a Janet Salvatierra. Vamos a colocar aquí a Janet en pantalla. Vamos a encenderle el micrófono. Hola, Janet, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí. Hola, buenos días para ustedes. Feliz momento presente. Yo siempre digo así porque como uno no sabe dónde está la gente, feliz momento presente para todos. No importa dónde estén conectados. Así es, así es. A ver, con esta globalización que tenemos a la gente de mañana, de tarde y de noche, pues, buenísimo eso. Bien, Janet, vamos a leer el currículo de Janet. Janet tiene un currículo muy interesante. A ver, Janet Salvatierra. Es MBA, estratega de vida y de desarrollo de negocios. Es especialista en liderazgo femenino. Autora, conferencista internacional y además es host, tiene su programa de radio. Posee títulos como ingeniero en computación, con maestría en negocios y mercadeo. A los 35 años, Janet comenzó a perder la vista por complicaciones de su alta miopía. Esto la llevó a dejar una exitosa carrera internacional de más de 25 años como directora de ventas y desarrollo de negocios para importantes transnacionales de tecnología de información. Así, comenzó a emprender en el área del bienestar. Janet nació en Venezuela. Es esposa, madre de tres niños, no de tres adultos. Y vive en Miami, en Estados Unidos. Está certificada internacionalmente como Life Coach, en la Martha Beck Institute. En Mindfulness, en el Chopra University. Y tiene diplomados en Psicología Positiva, Ciencias de la Felicidad y Felicidad en Ambientes Laborales, en USAID Working. Es creadora de la comunidad Celebrando lo Femenino. Tiene programas de capacitación y consultoría como el Happy Peace, Birthday Peace. Eso es como negocios felices, mejores negocios. Mejores negocios, exactamente. Productividad consciente y reconoce tu poder. Pero lo interesantísimo de su currículo es que Janet es activista por la gratitud. Tiene un libro que se llama Vivir en modo agradecido. Y ha recibido premios y reconocimientos en la categoría Inspiración. Lo que le ha dado y se ha ganado el título como La Dama de la Gratitud. Su trabajo promueve la armonía de lo racional con lo espiritual, de la energía masculina y femenina, con base a sus investigaciones y experiencias personales, los cuales describe en un mensaje, en su mensaje sobre la convergencia humana. Qué interesante tu currículum en Janet. Qué bueno, bienvenida. Y bueno, me planteaste un tema que de entrada me pareció súper interesante. Emprender desde el corazón y ya que estás hablando de todo esto de la convergencia de lo masculino y lo femenino, etcétera, me pareció muy interesante porque cuando generalmente cuando hablamos de emprender y hablamos de business, business es igual a billete. Billete es igual a negocio. Negocio es de la cabeza y haz cosas y es como una energía súper yang, es una energía súper fuego, es una energía de hacer. Y entonces conectar eso con el corazón puede sonar un poco raro. Cuéntanos cuál es tu propuesta. Bueno, mi propuesta en sí misma es muy sencilla y yo siempre la utilizo, la metáfora del piano. Entonces es que los pianos tienen unas teclas blancas y unas teclas negras que coinciden con los colores del yin y el yang para lo que siguen estas filosofías orientales. Entonces imagínate tú que nosotros hiciéramos música nada más con las teclas negras. Los sonidos serían interesantes pero no serían completos. De hecho, la música tradicional oriental de los países de la China, de Oriente, de Japón, trabaja con esa escala que se llama pentatónica que solamente utiliza lo que serían las teclas negras del piano. Pero ¿qué tal que usamos las teclas negras y las teclas blancas? Pues entonces somos capaces de crear una gama mucho mayor de posibilidades y de sonidos que enriquecen la experiencia de tocar el piano. Exactamente es igual con armonizar la mente con el corazón. Si tenemos inteligencia, porque está demostrado científicamente y también las sabidurías ancestrales en los pueblos antiguos sabían, conocían de esta sabiduría del corazón, conocían de alguna manera, lo intuían, porque no tenían los elementos para demostrar que había neuronas en el corazón. Hoy en día sabemos, gracias a la investigación científica, que tenemos capacidades, si se quiere, racionales, entre comillas, es decir, de procesar estímulos de manera inteligente, de procesar información de manera inteligente, no solamente en el cerebro, sino también en el corazón y en otros sitios del cuerpo, pero vamos a entrar en esos detalles. El punto es que si entonces tenemos esa capacidad, ¿por qué no usarla? Es exactamente lo mismo que con el piano. Si nosotros armonizamos las teclas negras con las teclas blancas, suena mucho más bonito, suena mucho más rico. Igualito, si armonizamos la mente con el corazón, seremos capaces entonces de lograr muchísimas más cosas. Seremos capaces de impactar no solamente nuestra vida, sino el mundo que nos rodea, que al final del día es la misión de todos nosotros. Estamos todos aquí, desde el más chiquito hasta el más viejo, desde el más humilde hasta el más rico, desde el que pensamos que tiene una gran inteligencia hasta el que tiene una discapacidad cognitiva. Absolutamente todos los seres humanos. Yo me atrevería a decir, todos los seres vivos estamos en este planeta para cumplir una misión. Entonces, ¿cómo no echar mano de los recursos que tenemos para lograr que esa misión sea una misión genial, sea una misión brillante? Y eso es lo que yo he llamado mi misión, de llevar este mensaje, de incentivar a la gente, de motivarlas, de inspirarlas, a echar mano de todos sus recursos, tanto los mentales como los del corazón, los emocionales y los espirituales, para potenciar su vida. Y, por supuesto, para potenciar sus emprendimientos. Cuando tú emprendes armonizando mente y corazón, como te digo, logras todos los objetivos tradicionales de los emprendimientos que tú bien mencionaste al principio. Pero también puedes hacer entonces que ese emprendimiento te produzca a ti un gozo, un sentimiento de trascendencia. Y igualmente vas a lograr que entonces tu emprendimiento impacte positivamente la vida de todos los que te rodean, tus empleados, tu comunidad, tus clientes. Y hoy por hoy sabemos que la mayor ventaja competitiva que tienen los negocios es su conexión con el cliente. Entonces, imagínate tú, cuando tú armonizas mente y corazón, pues tienes incluso una capacidad de llegar de manera mucho más genuina y mucho más impactante hacia tu cliente. Te gana entonces mucho más negocios y al final del día entonces vas a tener también un rendimiento mayor. En todo caso, lo que estamos hablando aquí es de precisamente utilizar todas nuestras capacidades como seres humanos para que en lo que decidamos emprender, porque también hay una cantidad de aclaraciones que hacer, pero para aquello que decidamos dedicar nuestra vida lo hagamos con el mayor disfrute y el mayor éxito. Es decir, logrando felicidad y alcanzando pues las metas que uno se propone en la vida como ser humano. Me encanta la metáfora de la armonía y que empezaste con las teclas blancas y negras porque definitivamente, bueno, yo estudio un poquito de música y la armonía solamente se logra cuando tú combinas distintos sonidos. Así es. Puedes hacer una armonía con una sola nota, o sea, eso es una nota. Voy a cantar solamente en dos, no puedes hacer... No puedes, es aburridísimo. Es aburridísimo, una letanía, ¿verdad? En cambio, la armonía y las cosas interesantes comienzan a suceder cuando tú combinas, por ejemplo, tres sonidos, que es la base de la armonía. Ahora fíjate lo siguiente, me gusta mucho esto, entender que tenemos que combinar cosas, que eso es lo que va a ser interesante en nuestra vida, que eso, tú acabas de decir que eso es lo que hace próspero los negocios. Me gusta mucho esto que acabas de manejar, de hacer empatía, un poco lo que comentaste, empatía con el cliente. Si yo no conecto un negocio con resolverle el dolor a alguien, con resolverle un problema a alguien, y además con la alegría que eso produce de que yo le estoy resolviendo un problema a alguien con mi emprendimiento, son negocios que no terminan bien, que se acaban muy rápidamente cuando no tienen esa misión trascendental. Ahora, más allá de eso, Janet, ¿cómo conecto el corazón? Porque, a ver, a veces yo escucho personas que sí, que hablan todo esto, pero muy, muy desde la razón. Y cuando uno quiere hablarles de la emoción, por ejemplo, me encantó esto del Happy Bees, ¿cómo es? Happy Bees, Better Bees. Que estamos en la misma onda, yo creo que las empresas que tienen gente que está feliz van a ser gente más productiva, pero cuando tú intentas hablar de felicidad en las organizaciones, en muchas organizaciones, dicen, ¿pero qué le pasa a este? Se la fue a la verde. O sea, ¿qué pasó? Me estás metiendo, me estás ligando dos cosas que no tienen que ver. La emoción, ¿cómo podemos ayudarle a la gente que entienda y que haga conexión con su mundo emocional para hacer negocios? Bueno, la buena noticia es que hay cada vez más evidencia, no fabricada por ninguna, por cualquiera, sino evidencias a raíz de, por ejemplo, de investigaciones que han hecho grandes firmas consultoras como McKinsey, la misma Gallup, que son reconocidas a nivel del mundo corporativo como, digamos, autoridades en cuanto a lo que son recomendaciones para el desarrollo de los negocios y que trabajan con las grandes corporaciones a nivel mundial, con las petroleras, con las grandes empresas de tecnología, con los bancos más importantes del mundo. Y todas estas consultoras están demostrando, a través de estos diversos estudios, de que sí hay una relación entre la aplicación de las habilidades de inteligencia emocional en los negocios y los resultados a nivel de productividad y, como llaman los americanos, el bottom line. Es decir, la línea de abajo que es la ganancia neta después de gastos y de impuestos. Entonces, no es una cosa que uno esté hablando de la tapa de la barriga. Hay una evidencia que lo corrobora. Pero más allá de todo eso, también hay que, como digo yo, hacer un poquito el trabajo con ese pequeño empresario. Yo he tenido la bendición en los últimos seis meses de estar trabajando con dos empresas que son relativamente chiquitas. Una tiene 15 empleados y la otra apenas tiene 7 empleados. Están aquí en la zona de Miami. Donde hemos podido trabajar precisamente esos temas de una manera muy cercana y donde ellos mismos se han convencido de que, efectivamente, cuando la comunicación mejora, mejora la productividad. Y te voy a poner un ejemplo súper sencillo. Una empresa que tiene apenas dos vendedores y donde un vendedor atiende clientes de manera, vamos a decir, inmediata, a puerta de tienda y el otro trabaja con ventas por teléfono. Si esos vendedores no se ponen de acuerdo, no tienen buena comunicación, tienen problemas porque simplemente no saben exactamente de cuánto material disponía en el inventario. Básicamente porque no estaban actualizando los sistemas, que es otro elemento que te ayuda en la comunicación. Pero en todo caso, al trabajar, la mejora de comunicación entre esos dos empleados empezaron a fluir mucho mejor las ventas. No había incumplimientos de promesas con clientes, mejoró la satisfacción. Y incluso la empresa pudo programar mejor sus adquisiciones de materia prima y de producto, vamos a decir, intermedio, porque ellos, aparte de distribuir, manufacturan algunas cosas. Y entonces tenían un tiempo hacia el mercado mucho más efectivo. Y esto no lo estoy inventando. Esto es una empresa que trabajó, dos empresas con las que estuve trabajando en los últimos seis meses haciendo una consultoría. Entonces, las demostraciones están allí. Lo que sí definitivamente es un tema de atreverse, como muchas de estas cosas, que la gente a veces dice, bueno, yo no, yo no sé si esto va a funcionar conmigo, yo no sé si esto es la teoría. Bueno, precisamente para eso estamos nosotros los consultores, porque yo me hago llamar impactadora de vida porque a veces hago coaching, a veces hago mentoría, a veces hago consultoría, dependiendo del cliente. Pero en todo caso, para eso estamos los consultores, para apoyar a los emprendedores, a las empresas pequeñas y medianas, o a las personas, sencillamente, a que se atrevan a creer y a probar estas cosas que no son inventos, tienen, vamos a decir, fundamentación y comprobación real, incluso realizada por terceros, por empresas que son muy prestigiosas. Total. Fíjate que yo creo que lo que pasa, Janet, y bueno, nosotros que estamos metidos en esta área, lo podemos ver los resultados que tiene el sensibilizar a la gente en sus emociones consigo mismo y con los demás, y va a redundar en la productividad. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces cuando nos acercamos a los clientes y le empezamos a contar de que hay que aprender desde el corazón, o que es una empresa feliz, y también me dieron que la gente se hace como un imán en la cabeza, de que ahora todas las mañanas vamos a reunirnos, nos vamos a abrazar, cantaremos billar The World. Bueno, déjame decirte que esa imagen es simpática, pero puede incluso ayudar dependiendo del ambiente. Pero lo que tú dices, siempre te vas a conseguir con el escéptico, ¿no? Yo tengo una anécdota muy simpática también de una de estas dos empresas donde me contratan los dueños y porque me escuchan hablar en un evento que hice en noviembre pasado, donde justamente hablaba de estas cosas, ¿no? Y para mi sorpresa, ellos son una pareja de esposos que son dueños de la compañía, y yo pues no, les doy mi tarjeta, me llaman para una reunión y tal y cual, y para mi sorpresa el que me contrató fue él, no fue ella. O sea, él fue el que quiso trabajar conmigo. Y entonces después, después que ya tenemos varias semanas trabajando y ya teníamos más confianza, yo le pregunté y me dijo, no, 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 es que de verdad a mí al principio me llamó la atención y yo fui para ese evento por acompañar a mi esposa. Pero cuando tú lo explicaste, yo entendí que probablemente lo que estaba pasando justamente era que nosotros no habíamos reconocido los problemas de comunicación entre nosotros, el miedo que yo sentía, etcétera, y bueno, me siento contento de haber tomado la decisión de trabajar contigo porque me ayudaste a enfrentar esos miedos que yo mismo no quería reconocer. Entonces, como yo siempre le digo a la gente, dense la oportunidad, dense el chance. Esto es algo, esto no es un invento, ya no es salvar tierra. Hay cantidades de empresas, desde las más grandes, Google, Apple, que son grandes empresas de tecnología. Disculpenme que siempre pongo esos ejemplos, pero aparte de que son empresas grandes, yo como ingeniero en computación tengo un sesgo natural hacia esa industria. Pero digamos que esas empresas están invirtiendo en programas para desarrollar inteligencia emocional en sus empleados, para mejorar todos los elementos que tienen que ver con elevar el nivel de conciencia de los empleados. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros enseñamos a las personas a manejar, por ejemplo, la forma como interactúan con sus pensamientos, sus creencias, a desarrollar técnicas o aprender técnicas de atención plena o mindfulness. En esa medida la gente maneja mejor el estrés, es más resiliente ante los cambios, se adapta mejor. ¿Y qué habilidad más importante está siendo hoy por hoy? La capacidad de un empleado, sobre todo uno que está en la línea de fuego, como digo yo, con los clientes, los vendedores, la gente del mercadeo, de ser adaptable a los cambios, con todos estos cambios que hemos vivido, así que nos tiraron como un balde de cambio. Vaya, pues, el cambio del año, la pandemia, las elecciones, después vino la cuarentena, pues, qué sé yo. La economía está un poco golpeada. Todos estos elementos hacen necesario, entonces, que las personas dentro de las empresas, tanto los líderes como los colaboradores, sean más resilientes. O sea, se adapten mejor al cambio. Y para eso, entonces, todas las habilidades de inteligencia emocional es lo que le va a permitir a la persona hacer eso. Tú puedes implementar programas y mejorar tus procesos y sistemas dentro de una compañía, pero si el factor humano no es capaz de manejar y tomar las decisiones correctas, de manejar el cambio de forma, vamos a decir, proactiva y sin estrés, muy difícilmente entonces los sistemas van a suplir, digamos, o van a ser la solución única de los métodos de crecimiento. Hay líderes que creen que cambiando las computadoras a los software ya es suficiente y hay que cambiar el software de la gente. Exactamente. Sobre el maestro. Vamos a hacer, te voy a pedir ahorita, vamos a saludar un poquito a que hay algunos comentarios. Regresemos el saludo y ya para cerrar, me des unos tips. Vamos a trabajar ahorita unos tips que tú puedas recomendarles, no sé, a los gerentes de empresas para construir unas empresas desde el corazón. Entonces, aquí tenemos a Primavera Galíndez. Buenos días, Prometeo Online, un sábado prometedor. Gracias Primavera por estar. Marvelis, hola, feliz encuentro. ¿Cómo estás Marvelis? Tenemos por aquí a Elizabeth Figueredo. Gracias por permitirme compartir este bello espacio. A ti por estar aquí, Elizabeth. A ver, Marta de Lucía. Hola, Janet. Hola, Lenín. Hola, Marta. ¿Cómo estás? Hola, Marta, en constancia. Joan, neuronas en el corazón. Muy interesante. Sí, Joan, así es. Vamos a su programa sobre eso. Sobre las neuronas en el corazón. A ver, Marta de Lucía dice, excelente metáfora, la empatía hacia las empresas más exitosas. Totalmente. Luz, Amparo Reyes. Así es, sino además lo que hace es el cliente lo siente y tu negocio no logra sus objetivos ni tú eres feliz. Totalmente. Gracias, Luz, Amparo Reyes. Para una gran emprendedora. Saludos, amiga querida. Qué bueno, qué bueno. Gracias por estar, Luz. A ver, y Luz también dice que la mejor inversión que una empresa puede hacer es crear una cultura de respeto y de alegría que le permite al empleado conectarse entusiastamente con los objetivos de la empresa, lo cual concepto redunda en un excelente servicio al cliente. Totalmente de acuerdo contigo, Luz. A ver, Marta, por aquí dice que trabajó 15 años en una recuperadora de crédito y luego de aplicar las herramientas de PNL, inteligencia emocional y coaching integral, se mejoraron los resultados significativamente. Sí funciona. También trabajamos con los asesores directamente y con gerentes. Hay que atreverse. Qué bueno, buen comentario. Bueno, gracias. Sí, de verdad que sí, porque el corrobora justamente lo que estábamos diciendo, porque hay que atreverse a probarlo. A ver, Marbelis dice que es muy importante este discurso de irse a los cambios. Total. Gracias, Marbelis. Luz Amparo dice excelentes puntos lo que está planteando Janet. Gracias. Gracias, Luz. Cambiar nuestra forma de vernos y ver a nuestra gente, dice Marbelis. Exactamente. Y el último comentario, hola, nos estoy escuchando todo muy excelente. Gracias, Anita. Va atrás. Muy amable. Bien, Janet, entonces, ya con estos últimos minutos que nos quedan, ¿qué tips les recomiendas tú a un empresario, a un gerente que está iniciando o que ya tiene una empresa para emprender desde el corazón? ¿Cuál sería la vez? Bueno, el trabajo siempre se hace a dos niveles. A nivel individual, porque el emprendedor como líder, e incluso yo también trabajo con los líderes dentro de los equipos de colaboradores, porque eso es algo que a lo mejor lo podemos tratar en otros programas. El rol del liderazgo no está única y exclusivamente en el dueño de la compañía o en el gerente. El rol del liderazgo hoy por hoy es rotativo. Pero bueno, en todo caso, por eso es importante trabajar a nivel personal en primera instancia y luego trabajar a nivel grupal. ¿Qué es lo que hacemos a nivel individual? En primera instancia, por supuesto, es la toma de conciencia. Se los digo, siempre es súper importante, por eso es que el trabajo de coaching es tan poderoso, porque nos apoya en esa toma de conciencia de esas limitaciones, esos cambios de mentalidad que tenemos que hacer, que obviamente van a estar enlazados con esos cambios dentro de lo que es nuestro manejo de las emociones. Desarrollar las habilidades de inteligencia emocional tienen una componente racional también. Recordemos que el cerebro es el coordinador de todas las actividades del cuerpo y tenemos que trabajar esas dos dimensiones, mente y emociones, para entonces poder lograr resultados a nivel individual. Ya a nivel grupal, pues esto va a depender de las características del grupo. Te pongo un ejemplo, podemos trabajar la parte de comunicaciones, que tiene que ver con el uso del lenguaje, con desarrollar habilidades de escucha activa. También, por supuesto, lo que son todas las escalas de valoración del trabajo y recompensas, la gratitud como un elemento súper importante para la motivación y que, de hecho ese paso, no cuesta nada, es gratis. Luego, a nivel de lo que es la integración del trabajo de equipos desde el punto de vista de procesos, pues entonces también revisar qué herramientas dentro de los procesos se requieren para que las personas puedan manejar su toma de decisiones de una manera mucho más efectiva. Porque parece mentira, la gente se le olvida que el sistema te puede estar dando una recomendación, por ejemplo, la amiga que hablaba de las evaluadores de riesgo, te puede estar dando una recomendación, mira, no le des crédito a esta persona, pero esta señora es mala paga. Y tú como analista de crédito te sientes terrible, no hayas cómodo comunicar esa decisión al cliente, esas son habilidades de inteligencia emocional que tú tienes que aprender a desarrollar. Primero, para protegerte tú del estrés del trabajo como empleado y después para aprender a comunicar de manera asertiva esas noticias no tan buenas que a veces le toca a uno darle a los clientes. Entonces, el trabajo a nivel grupal tiene varias aristas y como te digo, todo depende del descubrimiento que uno hace cuando entra a hacer la consultoría a la empresa, de cuál es la situación, de cuáles son los requerimientos y cuáles son las prioridades también. Porque a veces nos conseguimos con que, mira, hay cosas que yo quisiera mejorar, pero ahorita mi prioridad está en, no sé, en mantener, incrementar el market share o lo que sea, y entonces eso nos vamos a focalizar principalmente. Pero ese trabajo se hace con, a través de evaluaciones, entrevistas, cuando yo digo evaluaciones no es exámenes, ¿ok? Son más que todo entrevistas, encuestas y, por supuesto, el trabajo de, como le digo yo, discusión creativa con el equipo de liderazgo, ya con los gerentes o los dueños de la compañía, para entonces tomar decisiones sobre lo que se va a implementar de manera prioritaria dentro de la compañía. Por eso les comentaba en los ejemplos que les daba de estas dos empresas con las que estuve trabajando, una de ellas escogió el tema de comunicaciones como prioridad y con ellos entonces hicimos algunas dinámicas de entrenamiento, de capacitación e incluso hicimos también una dinámica un poquito más lúdica para mostrarles a la gente lo que significa, en este caso, era manejar el español de una manera asertiva porque vivimos en una comunidad multicultural y parece mentira, pero eso lo saben muchos de ustedes, las palabras no significan lo mismo en cada uno de nuestros países. Entonces había que aprender a comunicarse en el español correcto cubano, en el español correcto mexicano, en el español correcto o por lo menos neutral, que la gente no se sintiera ofendida. Eso lo hicimos con una de las empresas. Y con la otra empresa trabajamos más que todo, fue proceso de venta porque esa era su, vamos a decir, su ruta crítica en cuanto a su prioridad. Perfecto. En este contexto, Janet, el trabajo en equipo, otra vez, yo estoy jugando un poquito al aguado del diablo porque dentro de mí, en los años de experiencia que tenemos con esto de las intervenciones, es un poco las inquietudes de los clientes, ¿no? Y se oye, lo que pasa es que yo recuerdo que hace muchos años, de hecho, cuando conocía a José Luis, quien es mi socio actualmente, me estaban pidiendo una intervención, pero querían era, era así como un taller de amor y de creernos y, ¿sabes? Había como que un concepto un poco errado en lo que es el trabajo en equipo. Hay alguna, es importante entender que trabajar en equipo y respetarnos no significa que es que nos queremos, nos tenemos que querer todos y tenemos que amarnos y tenemos, qué bonito sería, ¿sabes? Una empresa donde todos nos queramos y todo, y todo el mundo se caiga bien, pero eso no es lo que realmente siempre va a haber gente con la que yo me lleve mejor y siempre va a haber alguno que no me guste tanto, pues, que eso no es el problema si nos maneja, nos vivimos y nos relacionamos en un marco de respeto y de un objetivo claro. ¿Cómo manejamos tú esa variable? Bueno, yo te puedo hablar, vamos a decir, desde dos puntos de vista, porque yo ahora estoy, digamos, del lado de, como dicen, de la gente de recursos humanos, del lado de la consultoría, pero yo estuve del otro lado veintitantos años. Yo fui gerente de venta. Yo fui primero analista y vendedora raza y después fui gerente de venta y directora de venta. O sea, yo sé lo que es estar, como dicen, sentada del lado allá de la mesa. Entonces, básicamente, me queda muy claro que el tema del trabajo en equipo no solamente es un tema, como dices tú, de corazones y rosas, sino que aterricen cosas mucho más pragmáticas. Y una de las cosas que es muy importante es tener objetivos claros, bien comunicados, bien asignados a los miembros del equipo y que ellos entiendan que, a pesar de que tienen también objetivos individuales, tienen también objetivos del grupo. No hay nada que incentive más el trabajo en equipo que una meta colaborativa, donde si el otro falla, yo fallo. ¿Por qué? Porque entonces en el momento que el otro no puede, que el otro está echando agua, que el otro compañero, de repente, yo entonces me veo incentivada a apoyar y a ayudar. Y eso va modelando conductas y va creando hábitos, que al final del día los seres humanos somos animales de hábitos, seres de hábitos. Si la cooperación no nace naturalmente, que por supuesto hay sus excepciones, porque hay gente que es naturalmente empática y cooperativa, pero por lo general en los equipos de trabajo, en los equipos de venta, se ha tradicionalmente incentivado mucho el aspecto competitivo. Y eso no es culpa de la gente, esa es la forma como las organizaciones hasta el momento han creado sus estructuras de culturas organizacionales. Entonces, ¿qué pasa? En esta nueva era, donde nos damos cuenta que no necesariamente tenemos que competir, sino que muchas veces tenemos que cooperar hasta con la competencia, o sea, por supuesto, no vamos a estar compitiendo con nuestros propios compañeros. Entonces, hay que empezar a crear las bases para una nueva cultura de cooperación, incluso dentro de los miembros de un equipo. Entonces, contestando concretamente a tu pregunta, paso uno, revisión de la definición de los objetivos, que por supuesto, objetivos, habrá que tener objetivos individuales, pero también considerar objetivos de equipo, objetivos colaborativos. En segundo lugar, revisar entonces cuál es el estado actual de cada uno de los miembros de ese equipo para detectar cuáles son las debilidades que tenemos que fortalecer. Yo nunca hablo de errores ni de falencias, simplemente son oportunidades de áreas o áreas con oportunidad de mejora, donde tenemos que trabajar. Ah, mira, el 80% de este equipo es extremadamente competitivo, entonces no vamos a empezar a trabajar para desarrollar la colaboración. Ah, no, pero es que estamos viendo que aquí el problema es de comunicación, porque ellos colaboran, pero se gritan, o de alguna manera no son respetuosos en la comunicación, o no escuchan bien. Entonces, vamos a trabajar la comunicación, vamos a trabajar la escucha activa. Ah, no, pero lo que pasa aquí es que ellos trabajan bien entre ellos, pero con los otros equipos de la empresa no se la llevan muy bien. Ah, entonces tenemos que desarrollar actividades interdisciplinarias. Todo va a depender, vuelvo y te repito, de la situación específica, pero todo el análisis se hace en dos dimensiones, en la dimensión individual y en la dimensión grupal, tratando entonces de mejorar en esas áreas donde hay oportunidad de mejora. Me encanta, me encanta, me encanta esa manera de verlo. Mira, vamos a ver los últimos comentarios. Adelante. Vamos a ver, aquí tenemos Luz Amparo Reyes, dice, saludos amiga querida, los dos fantásticos. Ah, gracias Luz, muy amable. Gracias Luz. A ver, Thais Navarrete dice, saludos Janet. Gracias Thais, también. Marta dice que el crear espacios de coaching dentro de las empresas en recursos humanos para acompañar a todo el personal con herramientas adecuadas para mejorar la comunicación en todos los subsistemas. Totalmente Marta. Así es interesante. Bueno, lo que está diciendo Janet, la intervención grupal, pero sin dejar a un lado el trabajo individual. Thais Navarrete dice que para trabajar en equipo se necesitan integrantes maduros y responsables. Así es. Entonces vamos a tener una empresa madura y responsable y productiva. Sí. Marta dice, excelente. Silene dice, hola a todos, hola Silene. Y Thais Navarrete dice, muy interesante. Bueno, perfecto. Bueno, cuéntanos Janet, ya para cerrar, ¿en qué andas ahorita? ¿Dónde te puedes conectar? Gente, ya por aquí estoy poniendo un generador de caracteres, tus señas. Ahí está el correo de Janet, el Facebook, Instagram, la página web. Bueno, siempre para contactarme hay muchos mecanismos. También por mi WhatsApp, al más 1-954-253-1769. Por las redes sociales, mandándome mensajes privados. Yo estoy prácticamente en todas las redes sociales, desde LinkedIn hasta Instagram. Y próximamente ya definitivamente creo que me va a abrir una cuenta en TikTok. Aunque sea para ver cómo es la cosa. Tengo un canal de YouTube. Yo lo estoy explorando. Tengo un canal de YouTube que los invito también a suscribirse porque salgo todas las semanas. Los martes hay un video en español. Los jueves, perdón, es un video en inglés sobre una temática de desarrollo humano. Y los miércoles sale mi programa de radio a las 8 de la noche por la plataforma de YouTube también. Y por la de la radio donde estoy saliendo, que se llama jltradio.com. Mi sitio web, www.janetsalbaterra.com. Ahí están las coordenadas prácticamente de todas las redes sociales. Todo lo que les acabo de mencionar está ahí también. Es más fácil recordarlo. ¿Y en qué ando ahorita? Bueno, aparte de esta intervención, la semana que viene voy a estar en el Congreso Mujeres Líderes de las Américas. Es un congreso virtual que se va a celebrar 24-25 del mes de junio. O sea, miércoles y jueves, la semana que viene. De 12 de la tarde a 8 de la noche hora de España. O sea, que arranca tempranito, 6 y media de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Pero son 40 y pico de conferencistas. Es totalmente gratuito. Los enlaces los pueden conseguir en mi sitio en Instagram también. Organizado por la Fundación Ciencias de la Documentación. Y en YouTube sale por el canal Fundación CD. Fundación CD, exactamente. Va a salir por YouTube. Eso va a ser 24-25. Mi conferencia es el 25 a las 2 de la tarde. Y qué más ando haciendo. Bueno, terminando el proyecto que tengo con un cliente, que es una pequeña empresa. Y nada, abierta al trabajo con mis clientes, con las personas a nivel individual. También estoy haciendo coaching de mujeres emprendedoras, gente que quiere arrancar sus emprendimientos, que tenga un proyecto, que no sepa cómo arrancarlo, cómo hacer todo lo que es el starting up de un emprendimiento. Estoy ofreciéndolo como un programa especial durante estos meses de verano, inclusive con la intención precisamente de que los muchachos que están en la casa, los muchachos adolescentes, los muchachos que están de repente en la transición entre el bachillerato y la universidad, tengan una opción para trabajar con una persona como esta servidora que tenga un poquito más de experiencia. Y que de repente los puede orientar en cuanto a cómo desarrollar un pequeño emprendimiento, cómo compaginar sus estudios con el emprendimiento, ese tipo de cosas. Más información, me escriben por privado y se los doy. Perfecto. Bueno, Jané, muchísimas gracias por aceptar la invitación. A ti, Lenín, por la invitación. Y bueno, a la orden, no me dio chance de hablar de mi, de celebrar de lo femenino y de la invitación que siempre le hago a las mujeres a emprender desde el corazón. Lo único que les puedo adelantar es que a nosotros se nos da más naturalmente. A los hombres también se les da, pero a nosotros se nos da más naturalmente. Sí. Bueno, ya haremos otro programa. Seguro que sí. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Recuerden que nos vemos el próximo sábado por su ABC de una vida plena a las 11 de la mañana, hora de Costa Rica, a través de nuestra fanpage de Facebook Promete Online. También en otros canales lo pueden conseguir y si quieren se meten ahí y ahí está toda la agenda, inclusive de las próximas semanas, nuestros próximos invitados. Y recuerda, recuerda, carpe, bien, cuando mínimo, credula, postero. Aprovecha el día, no te creas ese cuento de que mañana va a ser mejor hoy. Hoy es el mejor día de tu vida. Así que ponte las pilas, por favor, y disfrútatelo. Chao, Dios me los bendiga, que estén muy bien. Gracias, chao.